y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy los quiero invitar a que participen en el siguiente pregunta lea marco y abusa número 4 atención mucha atención y aquí va la dinámica de esta edición esta vez las preguntas serán en una foto que yo voy a publicar en mi página de facebook en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace de esa foto le dan clic al enlace y en esa imagen en los comentarios van a dejar su pregunta si van a ser una o dos preguntas máximo dos por favor pueden ser preguntas loquillas de lo que ustedes quieran absolutamente cualquier tema las preguntas solamente van a ser válidas las que estén en esa foto y sé que es algo complicado esta vez de cómo hice la dinámica no pero bueno es mucho más fácil para mí ver todas las preguntas allí porque van a estar todas en una sola imagen y no se van a perder unas que van a dejar en youtube o que me las dejen en otros lados no así que solamente van a ser válidas las que estén en los comentarios de esa foto máximo dos voy a procurar que salgan la mayoría si está bien espero su participación muchísimas gracias y la fecha para que hagan sus preguntas es desde el martes 6 de enero del 2015 hasta el domingo 11 de enero del 2015 bueno espero participen muchísimas gracias a los que sí y nos vemos a los que sí y nos vemos